La luna se está asomando, ya se anuncia alguna estrella El cielo estaba alumbrando toda mi pequeña aldea Mañana por la mañana la fiesta comenzará Volverán los pescadores, quién sabe si volverán La luna se está asomando, ya se anuncia alguna estrella El cielo estaba alumbrando toda mi pequeña aldea Mañana por la mañana la fiesta comenzará Volverán los pescadores, quién sabe si volverán Ya se anuncia la tormenta, la lluvia llorando está No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán El cielo abraza la zona, se ajusta el color del mar No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán Quiero abrazar las olas, se busca el furor del mar No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán Quiero abrazar las olas, se busca el furor del mar No han vuelto los pescadores, quién sabe si volverán